Buenas tardes, esta es mi presentación del video de la actividad 3, metodologías de desarrollo de software. Entonces pues empezando por el primer punto, nos decía que mirábamos que era la metodología Canva. Pues primero es una gestión de manera general como se van a completar las actividades del proyecto y tienen unos paneles. Esto es una parte de ellos pues todo se basa en que hay tareas escritas y cada persona tiene que cumplir su rol de las tareas escritas. Es una metodología ágil y pues ahorita vemos más adelante pues la definición de Canva es Can significa visual y Ban significa tarjeta, o sea tarjeta visual y esto fue implementado por los japoneses, estos por los japoneses sí, en Toyota empezaron a hacer esta cuestión de pues tener un tablero y anotar todas las actividades que tenían que se tienen que hacer para desarrollar un proyecto. Entonces vamos a los principios de la metodología Canva. Calidad garantizada, todo lo que se hace debe salir bien de primera. Entonces pues es decir, la tarea se realiza una sola vez, teniendo ya pues obviamente el plan de trabajo, la metodología no permite errores. Reducción de desperdicio. Es pues la metodología Canva se basa en hacer estrictamente lo necesario para que todo salga bien. Si hay que hacer un retroproceso pues ya no, ya esta metodología no sería aplicable. Esto supone que la reducción de todo aquello que es superficial o secundario y pues eso es un principio también de metodología que se llama el principio YACNI. Mejora continua. Canva no es simplemente un método de gestión sino también un sistema que mejora el desarrollo de los proyectos. Según el objetivo de alcanzar. Pues si nosotros tenemos un proyecto que tiene un alcance, no sé, de implementación mínima, podemos pasar a un siguiente paso y ya no ser mínima sino media. Incluso llegar a una implementación máxima de este proyecto. Flexibilidad. Bueno, esta es una de las virtudes del método Canva Pro, pero es que es fácil de implementar. Que pues permite realizar la decisión del blog backlog o tarea pendiente acumulada. Y podemos darle una prioridad. Si tenemos alguna en el backlog, en el tablero tenemos una tarea en el backlog. Entonces la podemos priorizar para que avance más rápido. Entonces, digamos, la tarea está de terceras y queremos hacerla ya. Entonces, por la flexibilidad del método la podemos poner de primeras y desarrollarla lo antes posible. Bueno, pasos de configuración. Para aplicar el método Canva o aplicarlo hay unos pasos. El primero es la definición del flujo de trabajo de los proyectos. Para ello simplemente debemos crear nuestro propio tablero. Creamos el tablero, hacemos como un horario, muy parecido a un horario, hacemos una tabla, decimos las actividades de inicio, inicio, desarrollo y fin. En esto pues obviamente hay un poco más extendido en el tablero porque toca meter temas como documentación, como los principios de Canva no permiten fallas. Si fallan, este método ya no se aplica. La diseña del tablero puede ser específica para un proyecto concreto o bien genérico. Es decir, nosotros podemos desarrollar varias plantillas de un tablero o tener una plantilla ya estándar para todos los proyectos de un tablero. Donde digan, venga, iniciamos por la actividad número uno de planeación o ya decimos, venga, ya la etapa de planeación tiene su propio tablero. Después se integra todo en un macro tablero y todo arranca. Visualización de fases del ciclo de producción. Esto pues al igual que el método de Scrum, Canva se basa en principio de desarrollo incremental. Es decir, vamos avanzando y el avance de la tarea también va aumentando, es incremental. Si hay una falla, pues obviamente empieza a devolverse. Y pues como dije ya anteriormente dejaría de aplicar el método. Normalmente cada una de esas partes se describe en el box hit y se pega en el tablero. Cuando pues queremos visualizar la fase del ciclo de producción, pues listo. Tenemos digamos inicio, desarrollo y fin. En la fase del inicio podemos tener una que dice estudio de viabilidad. En el estudio de viabilidad podemos tener otra o internamente una que diga elementos a utilizar. Entonces ahí tenemos cada uno con los post-it. Van a creando, venga, en el principio va el, vamos el estudio de viabilidad. Ah, y dentro de ese venga, peguémosle aquí una, una, una marca más pequeña que nos diga el costo o alguna cuestión de estas. El stop stream o start finish. Este se basa en, bueno, de esta manera se prioriza el trabajo de que está en curso en vez de empezar nuevas tareas. Precisamente una de las principales aportaciones del CAMPA es el que el trabajo en curso debe ser limitado. Y por tanto existe un número máximo de tareas a realizar en cada fase. Si no, eh, si en la fase, digamos en la fase de estudio, ya no tenemos las tareas bien definidas, sino vamos incluyéndolas aleatoriamente según la necesidad ya deja de ser viable el método CAMPA. Y pues bueno, este, este paso en realidad se trata de definir el máximo número de tareas que podamos tener en cada fase. Y por lo tanto restringe el trabajo en curso. El cuarto paso es el control de flujo. A diferencia de Scrum, la metodología de CAMPA no se aplica en el único proyecto, sino se mezclan tareas. Cada tarea puede ser un proyecto de un megaproyecto. Asimismo, dicha metodología de trabajo nos permite hacer un seguimiento del trabajo realizado, almacenando información que nos proporcionan las tarjetas. Si tenemos, por ejemplo, la tarjeta del principio la tenemos en el 60%, pero la tarjeta de implementación va en el 30%, hacemos un más y sacamos como un promedio, iríamos más o menos en el 40% total del proyecto. Muchos insisten en destacar las ventajas de CAMPA respecto a otras metodologías seguidas, como puede ser Scrum. La posibilidad de poder realizar entregas en cualquier momento, cambiar la prioridad, bueno, sí, por lo flexible que es. Y la visualización perfecta del flujo son pues las herramientas proveedoras de este método. Bueno, aquí vamos a, este sí, pues es la metodología, la comparación con programación extrema, con Scrum y CAMPA. Entonces, pues, bueno, ¿qué puedo decir de esto? La programación extrema, pues la falla, la desventaja máxima es el alto costo. Cualquier falla que se presente y que toque retroprocesarla representa dinero. Bueno, Scrum, pues, bueno, tiene más como burocracia, entonces una desventaja es esa, que hay varias reuniones, pero no se muestra mucho avance. De, pues, CAMPA tiene muchas virtudes, pero bueno, una de las desventajas es inestable en producción, porque, pues, si hay una falla para devolvernos, ya no permite aplicar el método. Esa es la principal. Aplicación de métodos, bueno, se recomienda para CAMPA, se proponecta para proyectos que requieren flexibilidad en las tareas, seguimiento de las mismas y avances y presentación de informes que pueden ser de largo plazo y pueden involucrar proyectos nuevos o adyacentes, como decía. Puede ser un proyecto pequeño que hace parte de un megaproyecto. X programación extrema, que es XP. No son recomendables para proyectos de largo plazo por temas de costo. Esto sí es, pues, el tema ahí es que las tareas tienen que hacerlas varias personas, entonces, las tareas, no, tienen que estar como comunicadas. Y el scrum, pues, tiene que ser con personas comprometidas en cada actividad. Tiene que ser, es más de compromiso humano que de parte técnica. Y, bueno, y esta es la webgrafía del tema. Les agradezco mucho, muchas gracias.